Este es el Departamento de Policía de Los Ángeles. Buscamos a un sospechoso y estamos preparados para enviar a un perro policía. Por su seguridad, por favor, entre a su casa o negocio y permanezca adentro hasta que nosotros hayamos concluido con nuestra búsqueda. A la persona o personas que se esconden de la policía, háganos saber dónde se encuentra inmediatamente. Coloque todas sus armas en el piso, salga con las manos arriba y siga nuestras instrucciones. Si no lo hace, usaremos a un perro policía para que lo encuentre. Cuando el perro lo haya encontrado, no se mueva pues podría morderlo. Usted tiene un minuto para rendirse.